¡Buenos días Abrilitos! El día de hoy estoy empezando mi vlog en un taxi porque ahora estoy en camino a mi trabajo. Hoy es el lunes y ahora son las 8 y el día de hoy empezamos una semana de freez en Corea. Es como una semana de arte por eso hay muchos extranjeros también viniendo a Corea para comprar arte y también hay un montón de eventos de las marcas. Por eso hoy creo que también hay como una fiesta de G-Dragon de Big Bang y también hay como eventos de las marcas lujas cada día y de magazines. Y también en mi empresa hacemos un evento para una marca de jewellery de una marca de Nueva York. Hemos preparado por dos semanas casi creo. Y hasta mañana vamos a usar nuestra oficina para hacer como un trunk show de esta marca de jewellery. Se llama Tana Chung. Por eso hoy y mañana estaría muy ocupada casi todo el día para introducir la marca a otras personas porque tenemos muchos invitados. Y dicen que también vienen celebrities como Ihani y Minjong porque son amigas del designer de esta marca. No estoy segura si puedo grabar algo de ellos porque este evento es muy privado. Es solo para invitados pero casi son amigos. Por eso no estoy segura. Y además también tengo muchos eventos planeados para ir. También voy a ir a dos eventos con Holiday y también con otros amigos. Por eso estoy muy emocionada pero un poco preocupada porque esta semana es como una semana ocupada de planes. El día de hoy también después del evento de mi empresa tengo que ir a un evento de una marca que se llama MCM. Como MCM. Voy a ir a este evento con una amiguita y después por la noche vamos a ir a un evento de un magazine que se llama Fast Paper. Y allá voy a quedar con Holiday porque Holiday ya está invitado. Bueno, llegamos a nuestra oficina así muy decorada. Y también hay estos jewellery de Tana Chung y muchos muchos flores. ¡Oh Dios mío! ¡Abrilitos! El día de hoy estaba trabajando muchas muchas horas. Empezando a las 8 más o menos. Y hasta ahora que son las 7 y media estaba como trabajando, trabajando y trabajando. Y ahora estoy en mi camino a este evento de MCM. Holiday ya está en el evento y dice que hay mucha gente porque viene un celebrity creo. Quizás es un idol, quizás es un idol, pero no sé. Vamos a ver quién viene. He cambiado mi outfit un poco más libre, muy lista para disfrutar el evento. ¡Vamos! Hoy llegamos al venue de hoy. No sé si hay mucha gente, pero ya se va creo porque no hay mucha gente por ahora. Y por supuesto aquí tenemos el Holiday. ¡Oh! Mike está. ¡Andaña! ¡Hola! Vamos a entrar al MCM. ¡Creamos! ¡Te bueno así es mi outfit original como de worky mode y voy a cambiar ahora vamos a probar esta bolsita y voy a tomar fotos con este con el youtube oh my god literalmente estoy obsesionada con este kiwi es demasiado cute mira su cola oh my god pero lo voy a comprar así es nuestro outfit que hemos cambiado siempre haciendo muchas fotos oh my god miren pet therapy y hay como gatitos y perros oh my god que cute y siempre tenemos fotógrafos de esta marca mcm tenemos regalitos ahora vamos a ir a otro evento hola 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 miren y creo que el lugar es muy pequeño por eso tenemos que esperar un poco más hasta que podemos entrar oh fancy hola 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 ¡Mira! ¡Holiday está haciendo una entrevista como así en el medio del evento! ¡Qué gracioso! Bueno Abrilitos por fin estoy en mi casita bien cansada pues en el evento de Fast Paper no había muchas cosas de hecho es como un party, una fiesta muy normal solo hay como muchos magazines quedando y hablando y un poco de chaos pues así fue todo casi son las 12 por la noche por eso ahora tengo que ir a dormir y mañana también tenemos este evento por eso creo que también tengo que ir a la oficina muy temprano y hasta muy tarde y mañana después de mi trabajo a las 8 por la tarde yo voy a ir a hacer un treatment de mi cara no es como un treatment, tratamiento facial pues tengo que hacer como... no se como se dice en español pero es como haciendo un massage por la cara para tener una cara más pequeña pues es mi primera vez en esta tienda de hecho casi nunca he probado este masaje pero voy a hacerlo en la tienda que... Holiday me recomiendo por eso vamos a ver como es el tratamiento de hecho tengo un poco de miedo porque duele muchísimo creo pero no es como un surgery por eso esta bien creo こんにちは aquí tenemos el mar Oleele! ¿como estas? bien? te extrañé mis amigas aqui para apoyarme Mar серьci Y está un poco enfermita. ¿Estás bien? Sí. Es para no contagiar. Sí, qué linda. Y Minnie y Pauli. Pauli. ¿Cómo es? Su cámara es nueva, Sonny. Ali. ¿Cómo estás, Pauli? Bien. Te extrañé. Yo también. Titi. Titi. ¿Vamos entonces a Japón? Yo quiero, pero es que está carísimo los vuelos. ¿Pero tú puedes? No puedo, pero tampoco. Pero valen 600 mil wones. Creo que no. ¿Y de vuelta? Si bien yo he comprado por como... ¿Hashimano? ¿Hashimano? ¿800,000, 500,000 wones? ¿Pero vas... ¿Dónde vais primero? Nagoya. Nagoya. Por eso. En Nagoya es primero. Pero si vas tipo Osaka, Kyoto. Los dineros vuelan. Los dineros vuelan. ¿Y por qué es chuzo? Sí, es chuzo. Es como una fiesta. Una temporada. Fiesta. ¿Pero al mío? ¡Paa! 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 Trabajo ahora que son las 8 por la noche. Y... Sí. Estaba muy ocupada todo el día por el evento de esta marca de Tanachang. Pero bueno, todo fue un éxito creo. Había muchas celebridades también como el actor Lee Min Jung, Lee Byung Han, Lee Han Lee. Esta cantante Son Danby y muchos muchos famosos también comprando esta marca ayer y hoy. Pero bueno, ahora vamos a ir a esta clínica de facial treatment para este masaje que es algo parecido de guarsa, pero con dos manos. Llegamos a la clínica, se llama N.K. Beauty. ¡Vamos! Aquí es la clínica. Vamos a hacer un tour de la clínica. He terminado mi consultation con la mujer. Y aquí es mi cuarto de hoy. ¡Hola! Así. Pues tengo mi bolsita ya. Y voy a cambiar a esta ropa. Y hacemos el masaje aquí. ¡Listo! Abrilitos. Ya he cambiado mi ropa así. Y estoy esperando para esta mujer de la clínica para venir. Pues dice que el tratamiento dura más o menos 70 minutos. Como una hora y 10 minutos. Por eso creo que hace como con su mano. Tengo un poco miedo. De hecho ahora estoy muy 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 cansada. Porque por dos días o tres días no pude dormir mucho. Y tenía que trabajar mucho. Por eso un poco mucho de todos. Pero por eso mi cuerpo ahora está cansadísima. Sí, mentalmente también muy cansadísima. Pero ya veremos cómo me siento después del tratamiento. Dice que mi cara está muy hinchada. Por eso dice que si hacemos este cuarza con su mano. Entonces puedo tener como un cycle. De no sé exactamente qué es. Pero funciona bien. Dice. Es la recomendación de Holiday. Así que ya veremos. Estoy grabando para ver el before. Así es el before. Pues voy a quitar mi maquillaje. Y ya veremos. Si hay mucha más diferencia. Bueno, abrilitos. Así es el after de hoy. Estaba a mitad muerta. Es que estaba haciendo como. Como muchas veces. En la misma parte. Por eso dolía muchísimo. Dice que puede ser muy hinchado. Después de todo este tratamiento. Por ahora. Pero mañana. Ya veremos cómo me veo. Buenos días, abrilitos. Desde mi oficina. Pues estoy en mi oficina de mi trabajo. Pero estoy solita. Porque mis compañeros están ocupados. Haciendo reuniones fuera de la oficina. Por eso hoy estoy solita aquí. Y hemos terminado todo del evento de ayer. Y de ayer. De esta marca Tana Chong. Pues creo que sí. Todo fue un éxito. Porque había muchos clientes. Comprando. Muchos, muchos jewellery. En este evento. Creo que ella. El dueño. Ha ganado muchísimo dinero. Por dos días. Porque cada uno. Es puro diamant. Y cositas muy caras. Por eso es muy caro todo. Es como un fine jewellery de premium. Por eso quizás ha ganado mucho dinero. Pero pues el día de hoy al principio en mi oficina. Tengo que limpiar esta oficina. Porque el lugar de evento es nuestra oficina. Y está llenísimo con las cosas del evento. Como las flores y basura. Por eso hoy voy a limpiar y tirar todas las flores y basura. Creo que sí. Yo sola. Porque mis compañeros están ocupados. Y prefiero hacerlo sola. Y por la noche. Tengo un reunión con mi amiguita. Tera. Que he quedado la semana pasada. Vamos a ir a un evento de Freeze. De la marca Porsche. Sí. La marca de coche. Muy, muy, muy caro. Pero no sé si también podemos ver el coche. Pero es un evento sponsored by Porsche. Está en Samsung. Por eso quizás voy a ir a un café después de mi trabajo. Y quedar con mi amiguita después. Así es el después de como algunas horas. Y mira toda la basura que he colectado de la oficina. Es como todos los plantes que estaban aquí. Pues todavía falta un poco de aquí. Y también arriba de la mesa. Pero creo que voy a terminar luego con mis compañeros. Cuando ellos vienen. Porque ya he terminado la hora de mi trabajo. Y dice que mi amiga quiere quedar a las 8. Por eso falta algunas horas todavía. Así que vamos a ir a un café. Para hacer mis cositas personales. Pues ahora vamos a ir a un café cerca de mi oficina. Tengo mi matcha aquí. Como siempre. Estoy muy lista para ir a Kyoto. Para beber matcha cada día. Pero de hecho estoy un poco preocupada. Porque pienso que los matchas en Japón es un poco diferente. Pues es como puro matcha. Sin azúcar. Personalmente prefiero más como matcha dulce. Pero ya veremos. Pues antes de quedar con mi amiga. Creo que voy a hacer algunas cosas personales. Voy a escribir mi blog. Y también tengo que ver los hoteles para Japón. No vais a creer que todavía no hemos reservado nuestros hoteles de Japón. Es que estos días estoy tan ocupada que no puedo. No tengo tiempo para ver los hoteles. Por eso ahora sí voy a hacer. Y de hecho yo quiero leer un libro aquí. En este vibe. Pero ahora no tengo el libro. Por eso creo que solo voy a hacer mi laptop un poquito. Y volver a mi oficina para dejar el laptop este. Y ir a San Su. Bueno, estoy buscando el lugar donde se hace esta exhibición. Party de Porsche. Es que mira que chulo es diciendo Porsche. En coreano se llama Porsche. Estoy esperando para mi amiga fuera de este evento. Pero mira. Hay este coche de Porsche. Y creo que sí hay muchas cosas para ver en el evento. Ahorita voy a enseñar todo. Entramos en el evento. Y ella es mi amiga. Por eso es el capsule de Inkscape para la chanese. Bueno, abriditos. Ya me quité mi maquillaje y vamos a abrir esta cosita que me ha regalado desde este evento de Porsche. Pero antes de abrirlo vamos a empezar mi skin care con este nuevo toner pad de Medihill. No es un sponsorship o algo. Solo he comprado de Olive Young porque estaba en un sale. Pues no sé por qué pero me encantan los toner pads porque me siento que estoy cuidando mi piel. Bueno, mientras tanto vamos a ver qué tenemos. Dice que es un poster. Dice que es un poster de Porsche. Y de hecho no soy como un fangirl de Porsche. Por eso no sé si voy a usarlo. Pero al menos vamos a abrir y ver qué es este. Gracias Porsche, pero creo que no me gusta nada de este poster. Pues sí había un dibujo del coche de Porsche. Entonces sí, al menos sí está bien. Pero sí es como un dibujo de este poster de este evento. No, gracias. Creo que no voy a usar este poster. Pues mañana también tengo muchos, muchos planes por mi trabajo y por los eventos que quería ir. Creo que mañana es un día muy, muy ocupado para mí. Bueno, voy a decir un poco de mi plan de mañana. Al principio a las ocho y media tengo que quedar con mi amiga en DDP, que es como Tungdemon Design Plaza. Es uno de los lugares muy turísticos y populares entre los extranjeros también porque es un landmark de Seoul. Y creo que sí es muy bonito. Pero esta semana es también la semana de Freeze, de arte, pero también de Seoul Fashion Week. Por eso hay muchos fashion lovers y fotógrafos en DDP. Es como el lugar más grande para este Fashion Week. Y Sony, la marca de la cámara que estoy haciendo, el ambassador, quiere hacer como un mission en este Seoul Fashion Week. Y por eso tengo que ir y quedar con mi amiga a las ocho y media por la mañana y hacemos fotitos antes de ir a mi trabajo. Y después de la photo session de Sony, tengo que ir a mi trabajo. Pero vamos a ir todos juntos a esta exposición de Freeze. Freeze, de hecho, es como una exposición. Por eso mañana, por fin, vamos a ver la exposición como de arte. Y después tengo que quedar con Holiday porque estamos planeando a ir a dos eventos juntos. El primero es de Anderson Bell. Es una marca coreana, creo. Y después vamos a ir a Temperance. Por eso vamos a ir a dos eventos en Songsu. Pues Anderson Bell no tengo mucho interés, de hecho. Pero voy a acompañar a Holiday. Y el segundo evento es de Temperance. Una de mis marcas favoritas. Temperance es como una marca coreana de perfume y de hand cream. Y siempre, siempre tiene un concepto maravilloso de su flagship store. Es la misma empresa con Gentle Monster y Nudig. Que siempre tiene como un show, siempre. Por eso siempre quería ser como invitada a sus eventos. Y gracias a Holiday, por fin, puedo ir mañana a sus eventos. Y después de esto, no es el final. Tengo que volver a DDP para ver un show con mis compañeros. Espero que mañana sobrevivo todos los planes. Por eso mañana creo que voy a grabar todos. ¿Qué hago por un día como así? Pues así es mi plan. Bueno, abrilitos. Hemos llegado en DDP. Pues no hay mucha gente porque por ahora es una hora muy temprano. Por eso ahora estoy esperando para mi amiguita para venir. Y vamos a hacer fotitos. Por una hora muy rápido, muy útil, muy eficiente. Y después voy a cambiar mi ropa y ir al COEX para ir a esta exhibición de FREEZE. Así es la realidad de los Contents Creators. Hemos terminado en nuestra foto sesión y ahora estoy en la estación de metro para ir a COEX. Tengo que ver cómo voy. A ver. Así voy a COEX en línea 2. Vamos. Vamos. Es solo por 30 minutos en el metro. Y no tengo que cambiar la línea. Por eso está bien. Creo que llego un poco temprano. Pero así mucho mejor que tarde. ¿No? Llegamos en Starfield. Aquí es donde hay esta biblioteca muy famosa entre los extranjeros. Se llama Starfield Permatang Tohsakuan. Abrilitos. Llegamos al FREEZE. FREEZE SOUL. Estoy aquí. Descobre la mejor arte de todo el mundo. Bueno, básicamente la semana de FREEZE hay muchos, muchos eventos. Y es una semana de arte. Por eso siempre las marcas, especialmente las marcas lujas, quieren conectar con arte. Porque los ricos, los encantan, creo. Siempre quieren hacer algo como exhibiciones o una fiesta de arte. Colaboración con artistas, como así. De hecho, es mi primera vez entrando en la posición de FREEZE. Por eso no sé mucho. Estoy muy emocionada. Pero porque voy con mis compañeros, no estoy segura si puedo grabar mucho. Pero yo intentaré. Bueno, Abrilitos. Yo estaba en el COEXE por 3 horas. Y ahora estoy yendo a Sonsu para quedar con Holiday para dos eventos. En la exposición de FREEZE. Normalmente, de hecho, no me gusta mucho ver las exposiciones y de arte. Porque no sé mucho de arte. Y siento que es un poco aburrido. Pero FREEZE creo que es muy interesante. Porque había mucho arte. No solo de dibujos, pero también de muchos más. Por eso creo que es una buena experiencia para ir a FREEZE. También hay una exposición se llama KIAF también de arte. Si tienes mucho interés por arte, esta semana de FREEZE es tu semana para venir a Corea. Y tiene muchos, muchos eventos en esta semana. Llegamos en Sonsu Empathy y vamos a ver dónde está el Holiday. Aquí tenemos nuestro Holiday buscando su ropa. Hi, hi, Holiday. Wow. ¿Qué es lo que pasa? All Bum Bum. All Bum Bum. Wow. Angel. Tengo tanta hambre ahora porque todavía no he comido. Así que voy a comer un poco de catering. Vamos a ir a tamborines. Vamos a ir a tamborines. Oh my god. Literal mira estos. Son logos me encantan. Oh my god. I'm a tamborines. So cute. So cute. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bueno, abrilito es un contexto Es que solo teníamos como 30 minutos Para el invento de temperance Porque abre este pop-up a las 4 y 30 Pero tengo que ir a DDP hasta las 5 y media Por eso es más o menos 30 minutos por coche Por eso ahora estoy en el taxi para ir Pero estábamos como en todos los lugares de photospots Y fue un éxito creo Por fin estoy en el DDP Estoy muy cansada Estoy esperando para entrar Y hay como photocalls aquí No sé quién son Quizás algunos influencers internacionales Pero wow Que cool Todavía estamos esperando en la cola para entrar Creo que él es alguien muy famoso en TikTok Creo que he visto muchas veces No recuerdo su nombre pero es alguien muy famoso Tiene muchos seguidores y están hablando con una chica ¿Quién es? Pues esta línea es para como front row Como para los importantes Porque mi compañero es como amiga o no sé Con este designer Por eso podemos entrar en el front row ¡Qué show! ¡Qué show! Entramos Estamos en el fashion show Vamos a buscar el G1-6 Veamos ¿Qué show? ¿Qué show? Aquí estamos como muchos Ventura Oh my goodness ¿Qué guayas? ¿Tengo una bebida? Aquí está como un regalo Ah, solo un café ¿Qué saqué? ¿Qué guayas? ¿Qué guayas? ¿Qué guayas? ¡¿Qué guayas?! ¡¿Qué guayas?! ¡¿Qué guayas?! ¡¿Qué guayas?! ¿Qué guayas?! ¡¿Qué guayas?! Este es el día de hoy Bueno, abrilitos El show ya terminé y... Oh my god, estoy muy cansada porque el show duró una hora Es que normalmente el show dura solo 30 minutos, pero no sé por qué, pero este show duró una hora como una hora y estaba muy cansado tenía mucho sueño que cansada pero por fin he terminado todos mis planes de hoy Oh my god, aquí no lo sabía, pero es bien romántico es que lo entiendo porque aquí es tan turístico entre los extranjeros así que... Miren, abrilitos No sé si es solo por esta temporada de Fashion Shop pero con esta música y con toda la luz es bien romántico y la gente está descansando y algunos tomando fotos como de profesional que cool que cool wow, mira esta chica tomando fotos muy profesional se ve como una modelo wow bueno bueno abrilitos tengo mi senta aquí y... normalmente en Corea cenamos más o menos a las 6 y media o 7 después de nuestro trabajo pero... ahora son las 8 y media por eso es una cena un poco tarde pero está bien he comprado una comida se llama Marashango es como un Maratang pero sin sopa así se ve el Marashango y normalmente puedes elegir tus ingredientes de Marashango y he pedido como normal con carne y también mushroom y... mi favorito es como estos noodles aquí como de China y también ¿dónde está el punmoja? también es mi favorito pero... ¿dónde está? ¡Ah! estos son mis favoritos no puedo creer que ya es domingo necesito más tiempo libre pues hoy es el domingo y normalmente es mi día entero para editar los vlogs pero el día de hoy tengo algunos planes porque... al principio tengo esta amiga que está en Corea que quiere quedar conmigo es nuestra primera vez quedando nunca he visto a ella pero... creo que tiene una vibra muy cool por eso quería quedar con ella y dice que... va a volver a su país mañana por eso solo tenemos el día de hoy por eso vamos a quedar en... una zona se llama Hapcheong para ir a un café estético y después por la noche tengo que quedar con mi amiga con mi mejor amiga se llama Jimin es su cumpleaños mañana por eso tenemos que reunir hoy para celebrar su cumpleaños por eso he reservado un pastel cute con algunas letras diciendo Happy Birthday para ella y... sí, creo que vamos a cenar juntas y el desayuno de hoy es Chocopeak así tadaa me encanta llegamos en Hapcheong aquí me encanta mucho porque siempre es muy tranquilo que otros lugares como Hongdae y Sangsu los lugares más turísticos y populares entre los coreanos también pero también hay muchos cafés cute son muy cutesies por eso me encanta mucho y creo que mis amigas ya están en el café así que nos vamos a quedar en un rato miren abrilitos me encanta mucho este distrito Hapcheong muy tranquilos vamos a buscar donde está el café también es mi primera vez por eso no no pero también tiene Sony y yo sí qué cute sí la bubu también es una moda en México sí en serio sí ahorita la gente está vuelta a la soca ahorita está de moda Corea en México pero en Corea no es como una moda Corea no se me olvidó encender mi micrófono así que el sonido no estaba incluido pero lo pasé muy bien con mis nuevas amigas mexicanas hablamos de cosas que hacer en Corea y también de la cultura mexicana y muchos muchos más tan feliz de tener nuevas amigas abrilitos esto es el pastel que he reservado para mi amiguita Jimin pero miren las letras están rotos oh my god pero es muy adorable ¿no? y llegamos al restaurante se llama Liz Cafe sí es un café y también un restaurante y vamos a entrar para quedar con mi amiga uy hola Jimin y mi amiga me dio un regalo de su viaje a Bullhorn dice que es como un banana chips siempre me regalan cositas desde su viaje no 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 tenemos nuestros menús al principio tenemos nuestra pasta de garlic y un meatball solo tenemos tres pero creo que está suficiente para compartir creo no 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 regresé a mi casita y creo que voy a terminar mi blog de esta semana aquí porque ahora tengo que empezar editando mis blogs que tengo que subir en algunas horas pues la semana siguiente por fin es la semana que voy a ir a Japón estoy muy muy feliz para ir a Japón también para quedar con James y hemos planeado muchos planes por cierto ya hemos reservado nuestros aviones para quede Ghibli Universal Studios y también los hoteles estamos bien listos y también solo faltamos los trenes entre las ciudades como entre Nagoya Kyoto y Osaka pero creo que mañana vamos a reservar todo y pues estoy muy lista para quedar con James y ir a muchos cafés estéticos y hacer nuestros planes muy cutesies pues muchas gracias por ver mis blogs hasta el final vamos a ver la semana siguiente en Japón que tengas un bonito día una bonita semana ¡Adiós! 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 ¡Adiós!